Una de las cosas que el Señor empezó a inquietarme mientras Jairo compartió el domingo, fue algo, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, por ahí, por ahí, por ahí es lo que quiero compartir. Y vine preparada hoy día, porque siempre me tienen que prestar pañuelos, así que traje pañuelos. Y vamos a partir, ya. Antes de orar, quiero mostrar algo. El domingo pasado, Jairo compartió acerca de Elías, compartió acerca del nombre, fue muy buena la palabra. Y una de las cosas que él leyó al final, y que fue así como, de verdad, el Espíritu Santo me dijo, por ahí, por ahí quiero, eso es lo que quiero que compartas hoy. Y una de las preguntas que Dios le hace a Elías es, Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Eso el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Después de todo lo que pasó, ¿verdad? Hubo, en el pueblo de Israel, el rey de Israel, Acap, se había casado con una mujer que era totalmente contraria a Dios. Ella adoraba a Baal y a la diosa Cera. Y estos dioses eran dioses que se les ofrecían sacrificios humanos. O sea, ellos llevaban a sus hijos y los quemaban en honor a este dios. Incluso el mismo rey había quemado a sus hijos en esto, siendo un rey que sabía que Dios no lo permitía. Era un rey que sí tenía conocimiento, el rey de Israel. Entonces, Elías, ¿verdad? Viene con este celo de Dios y dice, ¿cómo es posible que tú hagas eso? Y él declara una sequía y dice la palabra que no llovió en la tierra por tres años y seis meses. Y es interesante porque Elías hace todo que se habló la semana pasada. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada acá? ¿O escucharon? Bien, bien, bien. Entonces, y Elías hace este holocausto, ¿verdad? Viene fuego del cielo. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta fue como, yo sentía que Dios me la hacía a mí. ¿Qué haces aquí, Verónica? Y esta mañana el Señor te la pregunta a ti, ¿qué haces aquí? En otra versión dice, Elías, ¿por qué estás aquí? Y me pregunta esa esta mañana, ¿por qué estás aquí hoy día? Y vamos a leer un poco lo que dice la palabra de lo que se compartió el domingo pasado. Y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová, y he aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y te hace el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y te hace el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y te hace el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso en la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Después de todo este evento que sucede, el Señor, después del fuego, el terremoto y todo lo que pasa, viene este silbo apacible, y nuevamente el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y saben que hay algo súper increíble, porque Elías le responde lo mismo, o sea, yo digo, yo me ponía en el lugar de Elías, yo decía, pero Elías, ¿viste todo lo que pasó? Y Elías como que estaba ya tan cansado, tan mentalizado, tan así como choqueado de todo lo que había pasado cuando hace el tema del holocausto, y él le dice lo mismo, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado de espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y me parece tan interesante, porque cuando nosotros vemos esto, en el terremoto, en el fuego, en el viento, tras el viento un terremoto, y Jehová no estaba en ninguna de esas cosas, pero el Señor estaba en el silbo apacible. Ahí estaba Dios. Yo creo que, yo pensé cuando recién, la primera vez que leí esta historia, yo me imaginaba que Dios iba a estar como en el terremoto, en el fuego, pero no, a Él le plaza estar en la quietud. Ahí es donde Dios viene, en esa quietud donde tú y yo nos podemos encontrar con Él, en ese lugar donde Él viene a juntarse y a encontrarse con nosotros. Entonces, cuando Elías le dice que no hay nadie, y él le dice, y solo yo, dice, he quedado con vida, y me buscan para quitarme la vida. Pero eso no era cierto. Esa era la mirada que Elías tenía. Nosotros muchas veces tenemos, cuando estamos en momentos tan difíciles, empezamos a pasarnos como nosotros, nuestra propia película, y el enemigo viene y empieza a achicarnos, 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 y nosotros empezamos a creerle. Pero fíjense que no era así. Miren lo que dice acá, en el libro de Reyes, en el capítulo 18, un poquitito más abajo. Dios le dice esto. Además, le dice, todavía me quedan siete mil en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal, ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. O sea, había más gente. Pero Elías estaba tan nublado con la situación que él era todo lo que veía, pero habían siete mil más. Siete mil personas más que amaban a Dios. Entonces, cuando Jairo estaba compartiendo el domingo, yo le decía, señores, como realmente nuestra situación es difícil, el mundo se nos agranda tanto, y nos empezamos a ahogar como en un vaso de agua, y empezamos a ahogarnos. O quizás sí, nuestra situación es difícil, muy difícil, pero es ahí donde empezamos a buscar algo que se mueva, algo que haga algo. Pero nos vamos y doblamos nuestras rodillas y aquietamos nuestro corazón, y le decimos, Señor, aquí estoy, te necesito, ven, ven a rescatarme. Y de eso es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, algo que el Señor me habló, y es, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacemos aquí hoy? Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que venga ya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven esta mañana a encontrarte con nosotros. Sabemos que tú vives en nosotros, pero ven a encontrarte. Si estamos en esta posición como Elías, pensando que estamos solos, pero tú le dices, pero Elías, mira, hay siete mil más, no estás solo. Espíritu Santo, ven a hablarnos en lo profundo de nuestro corazón. Te damos el derecho y la libertad para que vengas esta mañana, para que te pases ese medio nuestro aquí, con nosotros, en la sala de los niños. Cubrimos también a nuestros niños. Protegemos todo este lugar y, Señor, y nosotros venimos a encontrarnos contigo esta mañana. A eso yo vine, Señor, a que tú vengas y traigas tu presencia, pero manifiesta que nuestros sentidos puedan experimentarte, Dios. Ven ahora, Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Me llama tanto la atención el apóstol Pablo, porque él, cuando el Señor se encontró con él, él realmente empezó a percibir a Dios de una manera tan diferente. Y en la carta a la iglesia que está en Corinto, al final, al final, en Corintios, al final, al final, al final de la carta, en Primera de Corintios, él dice esto. Él termina la carta diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Él, el que hace, esto es lo que dice Jairo siempre que termina la palabra, se han dado cuenta, él dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y que la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros y todos nosotros decimos amén. Y esto dice la palabra. Y Pablo, ¿qué hace Pablo? Pablo da como una cualidad muy importante de cada una de las personas de la Trinidad, de cada una de estas personas que están ahí gobernando el universo. Y lo que dice del Señor Jesucristo, dice la gracia, la gracia de Jesucristo. Y Juan, en el libro de Juan, dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y gracia es esto, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Esto es gracia. Esta mujer que sale, ¿verdad?, ahí en el libro de Juan y que sale en los evangelios, esta mujer que fue encontrada en el acto mismo, dice, del adulterio y la llevaron a los pies del maestro. Y el maestro se agacha y empieza a escribir en la tierra y dice, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa es la gracia que a ti y a mí nos encontró. Porque si fuera por nuestras obras y si fuera porque somos buenos, ninguno de nosotros podría estar acá. Ninguno de nosotros. Porque la palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta es la gracia. Cuando dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esta es la gracia, esa influencia. Y me gusta esta palabra cuando Juan dice, y de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. Qué lindo, qué profundo. Y también dice el amor del Padre. Y el amor del Padre, ese amor, qué gran amor, ¿verdad? Nos ha dado el Padre, dice Primera de Juan, para ser llamados hijos de Dios. Y quise poner esa mano grande con esa mano pequeñita, porque esa mano pequeñita podemos ser tú y yo. Tú y yo somos esa mano pequeña que está ahí, en esa mano grande del Padre. Y el Padre viene y nos ama. Y lo que dice después, dice la comunión con el Espíritu Santo. Y quise poner esta foto de Duca Monte Alto, porque los niños han empezado a experimentar la presencia de Dios. Y uno de esos pequeños que está ahí, su papá murió cuando su papá se enfermó. Le detectaron un cáncer cuando estaba en el vientre de su mamá. Y ella lo empezó a traer, lo matriculó este año en Educa Monte Alto. Y hemos tenido, intencionadamente, hacemos un retiro con los niños. El EMI, Encuentro Monte Alto Infantil. Y ha pasado algo bien interesante, porque ella me decía que él, de repente, conversando, le decía, hijo, ¿por qué estás así? Y él decía, no sé, hay algo aquí. Pero, ¿por qué estás triste? No sé, mamá. Le decía, tengo algo acá. Y en el último EMI que tuvimos, hablamos acerca de la paternidad de Dios. Y que Dios nos perdonaba. Y que Dios venía. Y que Dios nos sanaba. Y los niños tuvieron que marcar una hojita. Hicimos una hoja con dibujitos de las cosas malas. Entonces, ellos iban marcando. El pequeño tiene cuatro años. Y los niños después pasaban a romper esa hoja. Y cuando él se iba de regreso a la casa, le dijo, mamá, Dios me perdonó. Dios me perdonó, mamá. Y empezó a experimentar una alegría. Me decía, Dios vino. Y Dios sacó eso de su corazón. Esa es la comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión que él quiere traer contigo y conmigo. Y lo encuentro tan maravilloso. Quería contarlo porque ese pequeñito es mi sobrino. Y cuando yo lo veo y lo veo tan diferente, yo digo, Señor, gracias. Porque realmente tú nos llevaste a hacer este colegio porque estaba en tu corazón. Para que muchos niños como él encuentren propósito y su vida sea transformada. Y la palabra dice, hay tantas cosas que habla del Espíritu Santo. Yo quiero hablar sobre eso. Sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sobre la comunión con el Espíritu Santo. Y puse esta pregunta. ¿Cuán consciente estamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Estás consciente de la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás consciente de su presencia en tu vida? Que el día que tú y yo recibimos a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo empezó a vivir en ti. Y que realmente Él tiene cosas increíbles para ti y para mí. Es impresionante. Miren, el Señor Jesucristo dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, ¿qué dice? Os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. Y cuando dice que nos enseñará todas las cosas, son todas las cosas. No son algunas, son todas las cosas. Entonces, a veces he escuchado a algunos padres decir, es que nadie me enseñó a ser papá. Por eso me he equivocado. Pero eso es una mentira que el enemigo trae sobre nosotros. Porque en la palabra de Dios está todo el consejo de Dios para la paternidad sana. Solo tenemos que buscarlo. También el Señor Jesucristo dijo, más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Y sellados significa marcados. Y también dice, tengo bastantes versículos, pero me interesa que los leamos. Porque la palabra de Dios cuando empieza a penetrar en nuestro corazón, empieza a entrar y empieza a ser vida. La necesitamos. También dice la palabra. Ahora, es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos. Al, miren, escuchen, al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él prometió. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Dios, es maravilloso. ¿No te alegra eso? A mí me bendice tanto saber que Él está en mí, que está conmigo. Es maravilloso. Y también dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá, ¿qué dice? Lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Todo lo que suceda en el futuro, pero no tiene que ver con los finales de los tiempos y todo. Sino tiene que ver con tu propia vida. Tú le puedes decir, Señor, ¿qué viene con esto? ¿Por dónde voy, Señor? ¿Cuál es la estrategia correcta en esta situación? Espíritu Santo, háblame. Y Él viene y empieza a hablarnos. A mí esto me encanta. No sé, ¿ustedes están aquí? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Porque viene algo buenísimo. No se vayan. Y dice también la palabra. Esto lo dice Pablo. Pablo fue tan cautivado por el Señor, tan, tan cautivado, cuando Él se encuentra con Él. Que Él dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Imagínate, el Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús, que lo resucitó, vive en nosotros. Entonces, Él dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en vosotros. O sea, el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos es el que vive en nosotros. Entonces, tenemos ese mismo poder ahí a la mano. Bueno, a mí me parece maravilloso. Y dice también, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escuchaba una predicación de un pastor que decía que cuando él estaba orando y oraba en lenguas, porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida es el don de lenguas, y él decía que él había tenido un problema con su esposa, y él oraba en lenguas. Y él le decía, mientras él oraba, cuando tú oras en lenguas, tú puedes ir pensando y puedes ir orando. Entonces, él estaba pensando y le decía, Señor, en lenguas. Él pensaba que le decía eso al Señor, Señor, cambia esta mujer. Señor, mira esta mujer que me diste, por favor, Señor, cámbiala. Y oraba en lenguas. Pero la palabra dice que el Espíritu es el que intercede por nosotros y él dice lo que nos conviene. Entonces, él dice que él estaba orando eso, pero él pensaba después que el Señor estaba diciendo, Señor, cambia a este pobre hombre, mira lo que le está haciendo a su esposa. Señor, cámbialo. Entonces, me parecía tan simpático, porque es cierto, cuando nosotros oramos en el Espíritu, el Espíritu Santo es el que lo hace, no nosotros. Y esta mañana, ay, yo estoy súper expectante porque he orado mucho por este tiempo que vamos a tener juntos. Y quiero contarles algo de mi vida, algo que yo viví. Cuando yo tenía 13 años, mis papás nos enviaron de vacaciones a mi hermano y a mí, a Talcahuano. Nosotros vivíamos en Valparaíso, a la casa de un amigo de mi papá. Y ellos eran evangélicos, pero pasaban todos los días en la iglesia, de lunes a lunes, todos los días en la iglesia. Y nosotros fuimos de vacaciones. Ellos no salían a ninguna parte, solo a la iglesia. Entonces, nosotros estábamos de vacaciones con ellos. Entonces, imagínense, todos los días íbamos a la iglesia. Ese era nuestro paseo. Y resulta que hubo una campaña evangelística. Ellos hacían campañas, era una iglesia ahí en Talcahuano. Siempre me voy a acordar de ellos. Y yo, por primera vez, estaba cerca de alguien que hablaba en lenguas. Y para mí eso fue fascinante. Tenía 13 años. Y la que estaba hablando en lenguas era una de las hijas de él, que me había hecho amiga en ese tiempo. Ya llevábamos como tres, cuatro semanas ahí. Tuvimos mucho tiempo. Y cuando ella empezó a hablar en lenguas, yo empecé a decirle, Señor, yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Y empecé a querer que Dios me diera ese don. Yo decía, Dios, dame el don de lenguas. Yo lo quiero. Porque veía que era tan de Dios. Era tan diferente a lo que yo había experimentado. Y empecé a pedir ese don de lenguas. Entonces, cuando había alguna reunión, después me fui a mi casa, a Valparaíso, volví. Y en la iglesia que yo participaba no era muy... No pasaban como esas cosas. Pero cuando venía alguien, porque ahí se hacían campañas evangelísticas, cuando venía alguien, yo siempre iba, y iba expectante de que Dios ese día iba a venir y iba a empezar a hablar en lenguas. Pero un día, cuando tenía 18 años, yo estaba en mi pieza, ahí con mi Biblia, buscando a Dios. Todavía me acuerdo de ese momento. Estaba ahí y le decía, Señor, ven. Yo te necesito. Yo realmente te necesito. Y empecé a orar. Y le decía, Señor, te necesito. Y todos me decían que cuando uno hablaba en lengua, el entendimiento quedaba sin fruto, pero tu espíritu recibía. Entonces yo empecé y le decía, Señor, dame ese don. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y en esa quietud de mi dormitorio, de repente el Espíritu Santo me dice, empieza a balbucear algo. Yo decía, pero ¿cómo? Yo voy a empezar a hacer algo, a balbucear. Y empecé así como, empecé a mover mi lengua y empecé. Y de repente, como un río, vino sobre mí una presencia del Espíritu Santo tan fuerte que yo no podía parar de hablar en lenguas. Y estaba tan impresionada. Entonces yo decía, pero ¿cómo no voy a poder hablar otra cosa? Entonces yo quería decir, por ejemplo, pan. Y me salía una lengua. Y así empecé a disfrutar y a reírme en la presencia de Dios. Y me acuerdo que bajé, vivíamos en una casa de dos pisos, bajé donde estaba mi mamá. Mi mamá estaba en el comedor. Y yo digo, mamá, mamá, me dice, ¿qué? Estoy hablando el lengua, estoy hablando el lengua. Y ella me dijo, ¿qué? Y me dije, ya, me voy. Y volví a mi dormitorio, porque para mí era impresionante. Y empecé a experimentar a Dios en esa comunión con el Espíritu Santo. Y me di cuenta que las lenguas eran importantes. Pero lo más importante era la comunión con Él. Era desear su presencia. Era andar en santidad. Era amar la verdad en lo íntimo, como Él la ama. Era cuidar su presencia en mi vida. Porque cualquier cosa que yo hiciera, que no fuera correcta, Él se entristecía y empezaba como a bajar su intensidad en mi corazón. Y empecé a decirle, Señor, Señor, ven sobre mi vida con más. Y de verdad que desde ese momento, yo siento que mi vida empezó a tomar un curso tan diferente. Porque empecé a tomar el rumbo que Él quería. Y la palabra dice, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es para hoy día. No es para que pasó solamente ahí. Y Rodolfo compartió la palabra este miércoles. Fue buenísima. Rodolfo, muy linda tu palabra. Muy guiada por Dios. Si no la vieron, métanse a la página de la iglesia. Fue muy, muy suave, muy linda. Y él dijo algo. Él dijo, Con la intimidad con Dios de una iglesia cambió la historia de un pueblo. Heredamos lo que somos, no lo que decimos. Y dije, esto es maravilloso. Y me gustaría que pudiésemos pedirle al Espíritu Santo que venga esta mañana. Al Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro, que venga y que traiga su presencia. Que él venga y comience a ponerse aquí delante de nosotros. Y que él traiga lo que solo él puede traer y que él haga lo que solo él puede hacer. Y dice la palabra, Esto sale en Primera de Corintios 14, 15. La comunión con el Espíritu Santo es lo más importante porque él anhela ser nuestro amigo. Así que vamos a hacer un ejercicio esta mañana. ¿Están listos? ¿Amén? ¡Amén! Vamos a hacer un ejercicio y vamos a dejar que el Espíritu Santo venga. Vamos a pedirle que él venga sobre cada uno de nosotros. No tienen que haber gritos ni nada. Solo que él venga. Solo que él venga. Dejar que en realidad que él haga como quiera. Pero miren lo que le vamos a pedir. Yo percibo que hay algunos que están aquí. Cuando yo hablé que Dios ama la verdad en lo íntimo. Algunos de ustedes fue así como, algo pasó en tu corazón. Porque te diste cuenta que quizás hay esas situaciones que están robándote la comunión con el Espíritu Santo. Y hay situaciones que has estado viviendo y tú dices, en realidad ya estoy cansado, estoy cansada, no quiero seguir. Pero el Espíritu Santo vino esta mañana para pararse solo delante de ti. Solo delante de ti. Así como cuando vino sobre mi sobrino en el EMI y se paró delante de él y le dijo, yo vine a perdonarte. Cuatro años. Cuatro años. Mientras Cecilia estaba compartiendo la palabra ese día, yo estaba ahí y yo decía, Señor, los niños no van a entender lo que ella está hablando. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no? Si yo estoy aquí, yo voy a hacer que ellos entiendan. Y cuando ellos rompían su pecado y lo tiraban en algo que pusimos, ellos lo hacían con tanta alegría. Y después pusimos una canción y saltaban sin que le dijéramos. Y decían, somos libres, somos libres. Porque él vino a encontrarse con ellos. Él vino a decirle que estaba ahí y que él quería venir. Y esta mañana el Espíritu Santo está viniendo. Vamos a orar. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Te anhelamos. Te anhelamos. Te anhelamos. Eres la persona más importante de este lugar. Te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Hay alguien aquí que está luchando con la ira. Siento que lucha con la ira, con los enojos. Y de repente se enoja y va de cero a mil. Y este último tiempo le ha pasado muy frecuentemente. Y te has preguntado y has dicho, ¿cómo lo voy a hacer? Porque después que pasa hay un arrepentimiento y una convicción tan profunda de pecado. Pero ha sido difícil. El Espíritu Santo dice, ahora quiero venir sobre ti. ¿Quieres que venga? ¿Quieres más de mi presencia? Si quieres más, yo te voy a dar más. Pero tenemos que caminar en los cambios profundos. Porque yo no te di un espíritu de cobardía. Sino de poder, amor y dominio propio. Y yo puedo traer sobre ti el dominio propio. Que no se compra en un supermercado ni lo venden en una farmacia. Es el fruto de mi presencia sobre tu vida. Espíritu Santo, ven. Cortamos adicciones también esta mañana, Señor. Deseos, Señor, compulsivos de hacer cosas. Deseos compulsivos, Señor. O de no comer, o de comer mucho. O de beber en exceso, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, ven. Y el Señor dice, ahora corto esto, pero vamos a caminar en esta etapa de la vida. Espíritu Santo, ven. Ven, ven con más. Hay tristezas profundas. Percibo así como alguien con una tristeza profunda y un dolor que te quema en el pecho fuerte. Espíritu Santo, ven. Él viene ahora. Ven, sopla sobre ese dolor. Trae sanidad. Que tu fuego venga y queme el corazón. Ven ahora, Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tú eres el pastor de esta iglesia. Tú eres. Tú eres el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Espíritu Santo. Ven con más. Ven con más. Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia, como hablaba Rodolfo. Que la intimidad de esa iglesia cambió la historia de un pueblo. Queremos cambiar la historia, no tan solo de Puerto Montt, sino de este país. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven. Espíritu Santo. Tanta palabra que dice que tú viniste, que tú nos sellaste. Tú nos has sellado. Pero queremos más de ti. Ven con lenguas. Ven con la manifestación de tu reino. Ven, ven con más ahora. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a través de esta canción. Quiero que puedas, si quieres levantar tus manos, si quieres ponerlas como recibiendo algo. Dile, ven. Vamos a adorar con esta canción. Si quieres arrodillarte, quieres estar de pie, quieres estar sentado, pero Él está viniendo. Ven, Señor, ven como una nube sobre este lugar. Señor, derrámate, derrámate, derrámate. Trae tu presencia. Oh, Espíritu Santo, querido. Solo en ti podemos encontrar libertad. Ven, quebranta nuestro corazón, que se ha endurecido con los dolores, que se ha endurecido con las tristezas, que hasta nos cuesta llorar. Ven trayendo. Que el niño que fue quebrantado, el niño que fue maltratado, ven ahora con sanidad en lo profundo, para que ese niño crezca en el nombre de Jesús y tome el lugar que le corresponde en su familia. Quitamos abandono. Tú dijiste, Señor, no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador que estará con ustedes. Ven, ven con más. Ven, ven, ven. Ven.